... Sí, somos compañeras de la carrera y teníamos ganas de hacer este viaje, lo teníamos pendiente y este año nos hemos animado ya por fin. ¿Ya habéis hecho el francés? Sí. ¿Desde Sarria? Desde Sarria. Para empezar era nuestra primera vez, así que a ver, poco a poco. Y nos ha gustado. ¿Y por qué hacerlo coincidir con el Día Grande del Apóstol? Porque... Pues mira, la verdad es que nos ha coincidido. O sea, justo nos cuadraba las fechas y nos ha coincidido ahora. Nos alegramos que haya coincidido. Sí, porque no ha sido muy planeado, la verdad. ¿No ha sido planeado? No, ha sido justo coincidencia. Y bueno, ya que estáis, no sé si vais a intentar ir a los fuegos. Celebrar. Pues nos vamos justo esta tarde, ha sido un error gravísimo. Estamos tristísimos porque veríamos con un grupo grande. Claro. Ellos se van a quedar todos a la fiesta y nosotras estábamos aquí lamentándonos. Tenemos compromisos mañana y horrible, fatal. Para el año que viene estaremos aquí. Sí, vamos a repetir 100%. Y nos quedamos ya unos días. ¿Qué destacaríais del camino? La gente. La gente, sí. Yo creo la gente, el ambiente que hay. Porque al final es como que vas dos personas, por ejemplo, a nosotras, pero no vas... O sea, es que todo el rato la sensación de que vamos todos juntos y... El esfuerzo también y la superación, ¿no? Sí, total. Y la amistad porque al final es todo el apoyo, todo el rato. Yo soy Salvador, soy de Barcelona y empecé el camino en Pamplona. ¿Hace ya? Hace ya dos meses y medio. ¿Y lo has hecho coincidir con el Día del Apóstol o ha sido casualidad? Casualidad, a medias. Porque los últimos días sabía que era el día y apreté un poquito más para poder llegar. ¿Y no sé si te vas a animar a venir a ver los juegos esta noche? Yo creo que sí. Tengo intención hasta de dormir por ahí en la calle porque no hay albergue, está todo lleno de gente y... A vivir la aventura. ¿Y te vas a quedar entonces para mañana, el día grande? No, mañana por la mañana me tengo que ir ya, vuelvo a trabajar. O sea que esta noche es la noche. Esta noche es la noche. No sé ni si dos miré. ¿Y, bueno, qué destacarías del camino? La gente. Sin duda la gente, tanto los hospitaleros como los peregrinos, el espíritu que hay de amor, de compañerismo. Que te ves un día que tienes durísimo, que a lo mejor no tienes comida, no tienes nada y otra persona enseguida te da cualquier cosa que necesitas. Si no tienes sitio para dormir, hay gente que ofrece sus casas y eso es... Guau, es amor puro. Yo creo que es lo que más destaca en el camino, el amor de la gente. Empecé a hacer un camino o daza 9 de junio o de inverno. Cheguei a Finisterre, a Muxías, que dice, pues, por favor, seguir con esta gente enseñándoles un poco de galego, porque non enseñarles a comer un poquinho, o que les gusta, que se encanta, y es que vayas con eles. Entonces, fixen o primitivo desde Oviedo, para ir en Lugo, e com a mala suerte que en Lugo morreos en su una persona. Bueno, un señor mayor, pero bueno, aquí estamos todos unidos, un grupo de colombianos de todos los sitios. Entonces, aquí hay gente de todos lados, son una gente maravillosa. Viñenos queimando, porque contélle a historia de Galicia, duar centas mil veces, contélle de todo, de xeria, de esto, de otro, machaqueinos vivos, veñen de min hasta gorro. Pero bueno, encontramos lo canciño, en la vacolla que viñe detrás nosa, xa fazía por lo menos 5 kilómetros. E non quería andar, xa máis. E ora estou pegando a protetora que veño a buscálo. No sé si fixe de eso posible para chegar o día... Sí, sí, sí. Adelantamos unha das etapas, andando un poquinho máis para chegar, porque a mí, fai de zanos que non estou aos fogos, e tiño unha ilusión terrible, porque ahora xa, por bo mayor e o mellor, máis adiante xa non podo. Entonces, xa que rebente, estou aos fogos do apóstolo. Como está mandado? Aquí na praza. Aquí na praza. Dormirei, quederei ahí, non sei, pero aguantarei, aguantarei si Dios quere. O sé, xa que ha sido pensado de chegar no día grande, de pensar que hai máis xe... Sí, sí, para mí é importante. Como galego, chegar aquí anoite, fai-me moita ilusión e dame... Son moitos anos de Santiago, eu desde os dez anos criéme en Santiago, estuve en peleteiro, xoguei o fútbol aquí, estuve en Cátigas e Garimos. Para mí, Santiago é a miña vida, fai-me unha ilusión terrorífica. E a esta xente animalos, que o veixen contarlle as miñas cousas, lógico. De vello xa me repito demasiado, pero bueno, é o que hai. Actúan cantigas e Garimos en os fogos, por si non o sabías... Sego sei, sego sei. O sea, que máis xe... Sego sei, moita máis, moita máis. E nada, super guai, ha sido unha experiencia inolvidable. E, bueno, queríamos saber se lo has hecho para incidir para llegar en... Sí, hemos hecho adrede para llegar hoy a Santiago. Nos hai solucionado un pouco que non haya misa hoy en la catedral, en plan, que este en obras, pero bueno. Pero a verdad é que veníamos adrede para poder hoy salir a Santiago e tamén disfrutar de la fiesta de Santiago. Oye... Os vais a animar a venir a los fogos esta noche? Sí, teníamos intención de venir. Y luego, nada, pues, por a noche, hasta cago el cuerpo aguante. Estamos cansaditos, pero habrá que hacer un esfuerzo. ¿Qué destacarías del camino? Yo, sobre todo, la gente que conoces. Nosotros somos un grupazo que hemos venido 31 al final hoy y cada uno de una parte de España no nos conocíamos de nada y enseguida haces piña, juegas, vienes cantando... Se te hace súper ameno, la verdad. Y hemos hecho el camino portugués por la costa. Hemos empezado en Vigo. Cuéntame si lo habéis hecho vencer la llegada con las fiestas. ¿O no lo sabíais? No, ha sido totalmente circunstancial, ¿vale? En función de las vacaciones, que podíamos coger o que... Somos un grupo de ocho, entonces era un poco complicado. No, no, casualidad. Bueno, ya que estáis, supongo que... Lo que pasa es que mañana a las ocho sale el avión. Entonces, oye... No sé si vendréis a los Juegos o... ¿Qué hay? No sabemos lo que hay. ¿Cómo ven los Juegos del Apóstol, aquí en la plaza? Pues nada, Juegos Artificiales, pues sí, vendremos. Bueno, es un videomapping muy chulo, aquí toda esta fachada en 3D y luego los Juegos. Muy bien, muy bien. Pues sí, claro, claro que vendremos, sí, sí. ¿Qué destacarías del camino? ¿Del camino? Pues todo, el camino, la amistad, el paisaje, la gente, la carretera, las flechas, todo. Todo, la comida, perdón. La comida, sí, sí, todo, muy chulo. No es la primera vez que lo hacemos en todo el grupo y por eso estamos aquí otra vez, por todo eso.